Y yo le dije que sí, que me gustaba, ella me dijo no, que le fingía, y yo le dije que sí, que me encantaba, ella me dijo no, que le mentía, y yo le dije que sí, que la quería, que ella me dijo no, que no creía, y yo le dije que sí, que la adoraba, ella me dijo no, que la engañaba. Por todas esas cosas que tuvo nuestro amor, el juego que inventamos, el viento lo llevó, y por todas esas cosas, cosas de sí y el no, el amor que tuvimos se nos perdió. Y yo le dije que sí, que me moría, ella me dijo no, que no creía, y yo le dije que sí, que me mataba, y ella me dijo no, que se marchaba. Y yo le dije que sí, ella me dijo no, Y yo le dije que sí, que me mataba, y ella me dijo no, que se marchaba. Por todas esas cosas que tuvo nuestro amor, el juego que inventamos, el viento lo llevó. Y por todas esas cosas, cosas de sí y el no, el amor que tuvimos se nos perdió. Y yo le dije que sí, que la quería, que ella me dijo no, que no creía. Y yo le dije que sí, que me mataba, y yo le dije que sí, que la moría, y ella me dijo no, que no creía. No creía que sí, que no creía. Gracias por ver el video.